¿Qué es el mercado español? ¿Qué es el mercado español que se queda más rezagado de todo el resto de índices europeos? Y la pregunta es, ¿cuál es su aspecto técnico en estos momentos y qué es lo que hay que vigilar para el índice? Bueno, realmente desde un punto de vista estrictamente técnico, porque desde la parte más macro y fundamental suele ir un poco por libre, efectivamente, respecto a los índices europeos, porque depende mucho de pocas compañías, es un índice más concentrado, hemos visto todos los resultados a la banca que han influido mucho en la evolución de la semana pasada. Ahora, técnicamente, tenemos un nivel muy importante que hoy estamos superando, que eran los 420, los 10.420, porque representaba el 50% de retroceso de Fibonacci exacto de lo que es la caída del verano, no la caída del año, contando desde los máximos de julio, porque es la caída más representativa, que es cuando empezamos a ver volatilidad, se instaura el miedo en el mercado, toda la crisis del miedo por China, etc. El siguiente nivel importante son los 10.500, yo creo que ese es el nivel que nos tenemos que fijar, puede ser un objetivo en el corto plazo por varios motivos, primero es un nivel psicológico, segundo es un nivel de resistencia en velas diarias y tercero representa los máximos de octubre. Y luego ya, si atendemos a criterios estrictamente técnicos, realmente el siguiente nivel serían los 10.700, que ya sería el retroceso del 61,8% de Fibonacci. ¿Va a llegar estos niveles a los 10.700 puntos de aquí a fin de año? Es muy difícil de predecir, porque realmente no tenemos la bola de cristal, va a depender de todas estas, sobre todo de resultados, bueno, expectativas de resultados de la banca para final de año, y bueno, que la situación nos enturbie, es decir, no tengamos más malas noticias por parte de China, etc. ¿Por ejemplo, las elecciones españolas pueden afectar? Por supuesto que pueden afectar, efectivamente, es decir, ahí es donde está la parte más macro, y cuando ya olvidamos la parte técnica, nosotros tenemos unas elecciones que en el resto de países no, y que además este año cobran, son muy importantes, tenemos aparición de nuevos partidos, algunos más radicales o percibidos como más radicales, no solo por nosotros, sino por el resto de Europa, y por supuesto que pueden afectar, por eso digo que en circunstancias normales, si no hay nada que lo enturbie, podría ser un nivel objetivo a conseguir, para posiciones alcistas, los 10.700, pero ojo, que estamos en entornos de mucha volatilidad, y con asignaturas pendientes en el caso de nuestro país, como bien tú dices, como pueden ser las elecciones. Por tanto, ¿cómo se suele decir partido a partido en este sentido? Exactamente, efectivamente. Y bueno, pasando como decías al sector bancario, que está pesando bastante y de manera bastante negativa en los últimos días, ¿se podría esperar o se podría hacer alguna estrategia de pares dentro de este sector, viendo cómo está el panorama? Bueno, si pensamos la comparación de lo que es la banca española, por ejemplo, los dos grandes frente a lo que serían sus homólogos europeos, sí que es cierto que vemos divergencias, lo que serían, por ejemplo, un Crédit Agrícol, un Natixis, Unicredit, estos, por ejemplo, tienen unos retrocesos de Fibonacci de toda la caída previa desde el verano, que ya van por el 38,2, Santander y BBV no pasan del 23,6, es decir, del primer retroceso que ni siquiera representativo, es decir, tomamos este nivel por tener una referencia, pero no significa nada. Pero ojo, que también tenemos bancos, como puede ser Bankia, que solo desde los mínimos de septiembre se ha revalorizado un 20%, si no me equivoco, y que en octubre alcanzó el retroceso del 100%. Si se quieren hacer estrategias de pares para cubrir una cartera, pues sí, puede ser una estrategia, además hay productos que lo permiten, como por ejemplo los CFDs y a bajo coste. Por ejemplo, sería como largos de Natixis, cortos de Santander, para neutralizar la pérdida en caso de que Natixis no continuase con ascensos. Puede ser una estrategia porque no, pero desde luego creo que en este caso quizá la cobertura sería con los españoles, con los dos grandes que son los que no acaban de arrancar y que además acaban de presentar unos resultados que desde un punto de vista técnico además lo que han hecho ha sido crear dos gaps bajistas y no han sido nada aceptados por el mercado. Como decía, particularmente en España las entidades financieras están siendo bastante penalizadas y ¿qué podemos decir para el futuro? Ha mencionado Banco Santander, también BBVA, ¿qué se puede esperar para estas dos entidades que son las principales del mercado español? Sí, yo creo que aquí efectivamente hay que distinguir la parte técnica de la fundamental, aunque en este caso van de la mano. Es decir, técnicamente, como decíamos, lo que estábamos comentando, ambos han alcanzado un retroceso de Fibonacci de 23,6, no es representativo, ambos gaps bajistas, en el caso de Santander hoy lo hemos cerrado, porque si no recuerdo mal eran los 4 con algo, pero hemos cerrado el gap, pero en el caso del Santander para poder plantearnos alguna estrategia alcista o algún que pueda tener recorrido debería cerrar por encima de los 5,27 euros, de los cuales todavía queda recorrido. En el caso de BBVA este nivel son los 8 euros, pero en el caso de BBVA además tenemos divergencia, porque si cierra por encima de estos 8 euros, aún no está cerrando este gap bajista de la semana pasada, para cerrarlo tenía que cerrar por encima de los 8,10, con lo cual estamos en una situación todavía de prudencia. Y luego, desde el punto de vista fundamental, yo creo que la situación es mejor para BBVA, a pesar de las pérdidas que hemos visto en los últimos resultados, que vienen de la mano de Garanti, etc. Pero bueno, creo que al menos tiene una diversificación, con una exposición mayor en México, Santander ya sabemos que la tiene en Brasil. Ojo, que ambos han tenido una cosa positiva en los resultados, que a mí me ha gustado, que es el descenso de la morosidad y el incremento del margen de intereses, pero bueno, realmente todavía tiene mucho que hacer, con lo cual yo creo que hay que fijarnos estos niveles objetivos y tenerlos muy claros en el caso de no estar dentro, para saber cuándo podemos entrar esperando un recorrido alcista. Otra de las acciones más comentadas en los últimos días es Avengoa, además es uno de los principales chicharros del mercado español, sobre todo ayer la vimos rebotar fuertemente después de conocer que se iba a financiar a la filial norteamericana, hoy también estaba subiendo con bastante fuerza. ¿Se podría hacer algún tipo de estrategia para este valorador una vez que ha recuperado el euro por acción o mejor descartarlo? Yo prefiero ser prudente completamente, estamos hablando de una acción que desde un punto de vista técnico tiene una volatilidad en los dos últimos meses de cercana al 90%, en los últimos seis, si no me equivoco, ronda al 100%, desde un punto de vista fundamental, que yo creo que cuando hablamos de compañías es lo que nos tenemos que fijar en sus cuentas, tiene un nivel de apalancamiento muy elevado, sigue necesitando liquidez, por lo cual yo desde luego, es decir, los ascensos de ayer técnicamente tampoco cambian el gráfico en el medio plazo, porque las caídas las llevamos viendo desde julio, es decir, el hecho de que haya una vela diaria con un incremento como el de ayer, lo único que demuestra es la volatilidad que tiene el valor y lo peligroso que puede llegar a ser, y creo que hay que ser prudente, yo preferiría no pronunciarme y que decían los inversores, pero yo creo que hay que ser prudente con esta compañía y que quizá el año que viene, de 2016 a mediados, porque tiene muchos deberes que hacer, podamos plantearnos algo o ver cómo evolucionan las cuentas, pero hoy por hoy es una compañía con mucha necesidad de liquidez y con un nivel de apalancamiento alto. Centrándonos en el mercado de divisas, hay algunos analistas que con las decisiones de la política monetaria de los bancos centrales consideran que el dólar se va a apreciar todavía más con respecto a otras divisas. ¿Usted es de esa misma opinión? ¿Y si se puede hacer alguna estrategia con respecto al dólar aprovechando todas estas decisiones que faltan por hoy? A ver, eso es un poco como lo fácil, pero realmente sí que es cierto. Lo que pasa es que el mercado de divisas luego no es infalible, o sea, yo no las tomo todas conmigo, pero sí es cierto que si atendemos a criterios estrictamente macros, lo lógico es que efectivamente todavía veamos más apreciación del dólar frente a una cesta de divisas. Frente a las divisas emergentes, las que dependen de las materias primas, solo el ranzo africano en este año frente al dólar se ha depreciado creo que es un 18% y lleva a una depreciación de un 50% desde el 2011, es decir, claro que hay oportunidades. Frente al euro, pues también en el año la depreciación del euro creo que es de un 8% frente al dólar. Bueno, sí es cierto que esto es un poco, hubo una depreciación mucho más alta a principios de año y luego hubo una revalorización, pero bueno, el neto estaríamos hablando de un 8%. Yo sí creo que si efectivamente vemos un mensaje favorable a la subida de tipos en Estados Unidos, como el último que vimos de la FED, y encima sabemos que tenemos la ampliación del QE, lógicamente sí cabe esperar que haya más apreciación del dólar. Estrategias que se pueden hacer, pues efectivamente pensar que podemos ver niveles de 1,085 para finales de año frente al euro, de ahí se podría tener esta estrategia. Lo importante es tener claro los niveles de stock. Hay un CFD concretamente que es el US Dollar Index, el cual mide el dólar frente a una cesta de visas. La estrategia puede ir por ahí y se invierte directamente en el dólar frente a las más importantes. Entonces, bueno, esto en principio sí es así, sí soy de esa opinión, pero no las tengo todas conmigo, porque luego ya sabemos que, es decir, si el mensaje cambia y puede cambiar, porque aunque realmente la situación macro norteamericana sí puede invitar a que haya una subida de tipos, igual que pasa en la británica, pero realmente la situación macro de Europa, que tiene muchísimo peso en el mundo y del resto de economías, no ayudan, con lo cual tampoco lo tienen tan fácil para ir por libre, porque pueden apreciar su divisa demasiado y tampoco les interesa, con lo cual es probable que no, al final no lleven a cabo esta aculación, no porque no la quieran llevar a cabo y porque no la puedan llevar, sino porque realmente el resto del mundo no se lo permite, el resto de economías, con lo cual no es 100% seguro que vaya a ocurrir, pero bueno, si ocurre y el entorno se mantiene como parece que se va a mantener, sí cabe esperar apreciación del dólar americano. Muy bien, Sara, perfecto, anotamos todas las recomendaciones y todo el análisis que acaba de hacer aquí en Estrategia de Impresión y la esperamos ya por la próxima semana. Gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.